Hola chicos, ¿todo bien? Mi nombre es Nathalie Skarpi, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video del año, así que les quiero desear un feliz año nuevo, que sea un año lleno de bendiciones. Y nada, quería compartir con ustedes unas compritas que hice y unos regalos de Navidad que me hicieron. Pues bien, empezamos. Bueno, voy a empezar por unas compras de farmacia que hice. Primeramente fueron esas mascarillas para los ojos de Garnier, estas, que es de agua de coco y ácido hialurónico para las ojeras. De Revlon, de la línea Color Stay, me compré un iluminador líquido, a ver si tiene color. El color 05 Topaz, que es este. Este. Bueno, de Revlon también compré una máscara de pestaña, que es esta. Color negro. Y por último, de Maybelline, de Fit Me, un corrector, mi color es de 15 Light. Este. Bueno, esto fue lo que me compré en la farmacia. Bueno, en Vitamina me compré dos gins. Uno fue este negro, básico, de tiro alto. Así. Skinny. Está muy lindo. Bien básico. Y el otro jean que me compré allá, fue este, también tiro alto. Azul, oscuro. Lo único que cambia es que este es más recto, la parte de abajo. El otro es skinny, este no. Bueno, por último que me compré fue de Aldo, un estileto, en Animal Print. Aquí, que es este hermoso. Estoy enamorada. Ahí les hace un poco para que vean. Es así. Es muy lindo. Bueno, ahora voy a pasar a unos regalos que mi mamá me hizo en Navidad. Me regaló este jogging. Aquí, rojo. De la marca Volko. Acá, en el costado de la pierna, hay el lobo. De los dos lados. Adentro, es de una tela que es muy buena para el invierno, va a estar perfecto. Bien calentito. Es así. Atrás, hay solo un bolsillo. Nada. Muy linda. Me encantó. Bueno, también me regaló, de Adidas original, un vestido. Este, todo negro. Acá, en las mangas, es de encaje. Este, se puede ver. Es muy lindo. Así. Queda esta parte del dorso y las mangas de encaje. Es así. Y abajo es todo normal. Y tiene el lobo acá abajo. Y atrás, no hay nada. Es así. Muy lindo. No veo la hora de usar. Me encantó. Bueno. Este regalo que me hizo, yo le había pedido, no sé, vi una... Una Instagram de Brasil que sigo, que me encanta. Que tenía una zapatilla y me gustaron. Pero estaba complicada de encontrar. Y mi mamá la encontró, así que estoy muy feliz. ¿Veis? Que fueron... Que fueron... Y tenía un rosa más clarito. Es así. Es hermoso. Le costó encontrar, pero por suerte. Es muy linda. Me encantó. Todavía no lo usé. Y por último, lo menos importante, me regaló una cosa que vengo para comprar, pero no me da porque me parece que es demasiado caro para lo que es. Pero bueno. Pero bueno. Nada. Es una base de MAC. Mi color es NC20. Y nada. Es una base de maquillaje. Así. Y ella me regaló. Así que muchas gracias, ma. Bueno. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me dejen en los comentarios cuál fue la comprita o el regalo que más te gustó. Espero que hayan tenido un hermoso pasaje de año. Bueno. Le deseo el mejor. Y pues nada. Me siga en Instagram, que es arrobaunscarpiporelmundo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Deje like si te gustó. Si no te gustó, deje like igual. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Bye.